Buenas gente, bienvenidos Estamos en otro video Un video un poco Fuera de lo común, aunque ya saben Que a veces de vez en cuando hago tutoriales Sobre cosas de tecnología, cosas así Sobre el euro, sobre steam, sobre juegos, en fin Bueno, sobre PCs, componentes y demás El punto, estamos aquí para ver Digamos, la forma en que ustedes Pueden comprobar Verídicamente, a ciencia cierta Y 100% si su computador Vale, todos los computadores son muy Diferentes, no existe un computador igual Al otro, incluso si son Exactamente iguales las mismas características Después de un tiempo de uso, se acumula Mucho polvo y el rendimiento no va a ser exactamente Igual, puede variar Un poquitico, vale, entonces El punto, como saber si Realmente si su PC les corre El Euro Truck Simulator 2 O el American Truck Simulator 100% seguro Y pues gratuitamente, vale Digamos, para la gente que quiere comprar el juego Original Que normalmente ronda entre los 40 mil pesos Por lo menos el Euro Truck Simulator 2 No sé cuántos serán dólares Bueno, en Estados Unidos Digamos, en otros países Ya sabemos que en Steam Los costos varían Pero bueno En Colombia es de 40 mil pesos colombianos O en ofertas A veces están 10 mil Igual el American También tiene sus precios ahí El punto Antes de gastar ese dinero Invertirlo en eso Pues La mayoría querrá saber Si el juego le funciona o no Entonces para esto Vamos a ir a nuestra cuenta de Steam Los que no tengan Steam Pues buscan simplemente Steam En Steam En Google En cualquier navegador Vale Y aquí aparece Le damos a instalar Steam Creamos nuestra cuenta La, 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 la Todo el cuento Vale No tiene problema instalar Sí, sí Siguiente, siguiente Siguiente Crear la cuenta Y aquí lo guiamos a la cuenta Ya nos aparece aquí Nos vamos a A tienda Vale La opción de tienda Y buscamos Euro Truck Simulator 2 Ahí nos aparece Vale Entonces Aquí abajo Él normalmente Nos va a decir Que características De hardware Necesita nuestro PC Para correr el juego Vale Aquí está lo mínimo Que pide Pues que sería como Para abogarlo en gráficos Mínimos O máximo medio Psycho medio anda Y todo el cuento Bien A más de 30 FPS Ahí están las específicas Especificaciones Y aquí están Las especificaciones Recomendadas Vale Prácticamente todos los juegos Tienen estas especificaciones Vale Esto es digamos Que es muy similar A lo del mapa Vale O sea Si les funciona El euro normal Pues lo más probable Es que les va a funcionar El mapa Sin mayor problema Es cierto Que hay zonas Que pesan O que exhiben Un poquito más Pero digamos Que dentro del normal Les va a andar bien El mapa Si el juego original Les corre bien Vale Entonces Algunos sabrán Pues perfectamente Que computador tiene Como se compara con esto Otros no Vale Creo que la mayoría no Entonces Una prueba Que pueden 100% segura Y verídica Que pueden aplicar Todos Bien Los que sepan De hardware Y los que no Es descargar la demo Vale Aquí Aquí mismo En la publicación De Steam De Ebrotrix Simulibor 2 Bajamos un poquito Leemos Super fácil Aquí en verde Sale grande Descargar Ebrotrix Simulibor 2 Demo Le damos descargar Aquí En mi caso Pues no me la descarga Porque ya tengo El juego original Vale Ya tengo el juego Con DLC Con la mayoría De contenido Entonces Simplemente Le damos descargar El va a descargarse Se va a demorar Lo que se tenga que demorar Según la velocidad De internet De cada uno Abrimos el juego Y ahí probamos Pueden probar Las configuraciones gráficas Que tal les va Los que quieran Irse un poquito más allá Medir FPS En fin Ya eso es elección De cada quien Pero por lo menos Ustedes ya van a poder Correr el juego En su ordenador En su PC Y verificar Si realmente Les va a funcionar O no En el término De que si Su PC es lo suficientemente Potente Para correrlo Ya lo ven Está ahí Es oficial Es en Steam No hay problemas De virus No hay necesidad De buscar versiones piratas De si el link Está roto Si tiene publicidad Y me va a descargar Vainas raras Nada Simplemente descargar Desde Steam Totalmente seguro Totalmente gratis Sin limitación De la velocidad De descarga Steam Es prácticamente Que manda la descarga A la velocidad Que tengamos Yo tengo por ejemplo 250 megas De bajada Y me la descarga 250 La mayoría Del contenido Que descargo Así que Super fácil Super seguro Super sencillo Y 100% verídico O sea Con esto Ustedes van a saber Si realmente Les va a funcionar O no el juego Y también Tener una muy buena idea De si les va a funcionar El mapa o no Y ya saben también Que hay una demo Gratuita Del mapa o no También para los que quieran Probar si realmente Les va a funcionar También el mapa Pues Ahí están las demos Si son para eso Son para que la gente Las pruebe Para que saque Sus conclusiones Y para que puedan Decidir Si les conviene O no comprarlo En relación a Si su PC O no puede moverlo Porque pues Para que vamos a comprar Un juego Que nuestro PC No puede correr Pues a menos Que pensemos Cambiar de PC Muy pronto Lo que sea Pero bueno En fin O mejorarlo No me enraya más Dejamos el video por acá No siendo más Nos vemos En una próxima ¡Gracias!